Hola, estamos aquí en nivel 100. Estamos aquí con Carlos Fernández de Continental Games, ¿verdad? Continental Games y Moonbytes. Moonbytes. Este es el creador de uno de los proyectos de Wii más curiosos que hemos visto. El año pasado usó sensación por ser simplemente una chimenea. Bueno, simplemente... simplemente no, es una chimenea. Sí, por eso. Y en la zona la tenemos y nos encanta para darle al ambiente a la casa porque es para lo que es. Sí, sí. Me digan, muchos a los medios hasta se mojaron de la idea. ¿Me sentó bien que se mojaran un poco? ¿O le gustó que la gente hablase simplemente del juego, para bien o para mal? Bueno, yo no creo que nadie se mojaran. Si lo hicieron, pues a mí me reí mucho de los comentarios porque sabía que tenía mucha gracia. Lo cierto es que, con tanto que se habló del proyecto, en cuestión de dos semanas estaba por toda la red. Había expandido como una polvo y fue la mejor publicidad del mundo para el juego. De hecho, hicimos top ten en Estados Unidos y entramos en el top ten también en todos los mercados europeos. Con lo cual, bueno, si hizo reír, fantástico, ¿no? No le veo yo ningún problema. Yo mismo a la noche me río cuando recuerdo algunos de los momentos más exóticos del proyecto. Me parece simple, pero ¿cuál ha sido la parte más difícil de una chimenea? Es decir, es difícil pensar, pues voy a hacer una chimenea. Bueno, para nosotros no, la verdad es que no. De hecho, ahora por ejemplo, estamos con un proyecto que es de Zombies, que se llama Zombier. ¿Zombie qué? Zombier. ¿Zombier? Zombier. Zombies y cerveza. Es una combinación ahí bastante salvaje. Y son proyectos que se nos ocurren de forma natural. Supongo que es por el nivel de friquismo que tenemos en el estudio, que es considerable. Entonces esto, por la verdad, es que se nos ocurrió, nos reímos, nos pareció muy casundo. Lo que sí vimos, y el momento quizás más delicado, fue cuando los optimistas de la compañía le comentamos qué queríamos hacer, porque bueno, ellos sí que lo veían como un poco friki de más. Vale. Si lo tenemos aquí que estás a chimenea, es el estilo clásico estándar, ¿verdad? Sí. Le damos una foto de un perro que siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál es? ¿Por qué? Es Peva. Es mi perra. Bueno, se murió al cabo de un mes antes del lanzamiento. Oh, qué pena. Sí, se murió. ¿Cómo en memoria? Yo creo que es el perro español más internacional, ¿no? No sé si habrá algún otro perro español que haya recorrido en tantos hogares por todo el planeta. Vale. Bueno, la chimenea, ¿quiere comentar algo sobre su chimenea? Porque recuerdo que el año pasado, con su sensación, usted estaba al lado del creador de Robox, y al lado de Shutakumi, y tú con una chimenea like a vos. ¿Cómo se sentía con un proyecto tan simple que luego solo el mundo corrimos a verlo? Yo es que no creo que sea simple, sea malo. Yo creo que es bueno. La apuesta que hacemos en el estudio es que todo lo que hacemos tiene un mensaje único. Y claro, no queremos complicarnos la vida. Es decir, es una apuesta a nivel estratégico. Y en este caso, este proyecto, pues es perfecto. Es decir, es perfecto para mí. A pesar de que estamos haciendo una película ahora, nos llevamos como otro videojuego para Blades, proyectos para iPad y tal. Este lo sigo utilizando en el estudio como la referencia de lo que es un producto bien definido y que tiene un recorrido comercial potente. Vale. Vale. Una última cosa. ¿De dónde viene la idea de las chimeneas? Es decir, usted comentó de caminos de DVD. ¿Puede explicarlo mejor? Para la gente que no... ¿Usted puede entender la idea de una chimenea en la tele? Los DVDs, más que de dónde viene la idea, son apoyos a la estrategia comercial. Es decir, el hecho de que haya gente que se gusta pagar por un Blu-ray, por un DVD o por un canal y CDT en la chimenea, nos daba la pista de que había un posible producto. O sea, era más a nivel de estrategia comercial o de garantía, de que había gente interesada en comprarlo. La idea viene de una conjunción de cosillas. Es decir, no es solamente que quisiéramos hacer un producto sencillo para iniciarnos en la Wave, sino que veíamos que era un producto que encajaba, por ejemplo, con el éxito comercial que había tenido el Aquarium, el Aquarium de Cacho, no sé qué. Entonces, van con el hostil. No es tanto que otros lo hayan hecho, que sí, eso es importante para apoyar la estrategia comercial, sino es más bien el hecho de que vimos que era un producto adecuado en sí mismo. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer la entrevista. Le he entrevistado un poco friki. Muchas gracias.